Con el auspicio de Mentizan. Mentizan Limón. Prueba el nuevo Mentizan Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible. El fin de semana, las ferias productivas unidas contra el COVID-19 lograron generar un movimiento económico de 262 mil bolivianos. Hemos realizado, como bien saben, el día sábado y domingo una feria en la Plaza Villarreal, donde 160 productores se han presentado. Hemos recibido una cantidad importante de visitantes, justamente. Y lo más relevante es que hemos logrado en estos dos días 262 mil bolivianos en ventas. El gobierno pide paciencia a la población que aguarde expectante la llegada en su segunda dosis de las vacunas Sputnik V. Son 7 millones 51 mil 50 vacunas. Dentro de estas, 4.4 son dosis de la primera dosis. 4 millones 409 mil 525. Y segundas dosis son 2 millones 641 mil 525. El viceministro del régimen interior, Nelson Cox, pidió no cuestionar el fallo de la Fiscalía General del Estado por cerrar el caso fraude electoral tras una pericia internacional. En este momento no puede haber ningún parangón de otro tipo de instituciones o instancias que hagan un paralelo con la Fiscalía General del Estado. Lo constitucional es que todas y todos respetemos a la Fiscalía General. Gobierno recupera 820 mil dólares de los actos irregulares en la gestión transitoria de Añez. Ese dinero será destinado para niños con cáncer y víctimas de violencia. Desde diciembre de la gestión 2020 hemos denunciado más de 30 casos irregulares y de corrupción en la gestión del señor Arturo Murillo, quien presidía en ese entonces o hasta ese entonces esta cartera de Estado del Ministerio de Gobierno, por más de 156 millones de bolivianos. Con el auspicio de Mentisán. Mentisán Limón. Prueba el nuevo Mentisán Limón. Alivia tus molestias con tradición y la frescura de limón. Es de Inti. Con salud, todo es posible.